A ver, a ver, yo les voy a poner la canción porque tenemos que preparar todo para mañana A ver Simba, ¿cómo es que le vas a enseñar a cantar a nuestra pequeña? A ver Susanita, vas a cantar, Susanita tiene un ratón, no me dirá, no, no No papá, Susan no, voy a cantar, necesitamos un muñeco Ok, dice, tienes que afinar, y si hacemos un muñeco, ven vamos a jugar Ya no puedo verte jamás, hermana Sal, parece que no estás Ah, tengo que afinar, y si hacemos un muñeco ¿Así? ¡Perfecto Susanita, increíble! Ay, yo creo que todo le va a salir súper bien, estoy tan emocionada por el día de mañana, es la primera presentación de nuestra pequeña Sí, ella ya es ganadora, ella ganó, mira, mira, baila, canta, actúa y llora, Dios mío, hace de todo Cariño, Susan, despierta cariño, ay Dios mío, son las 9 y media de la mañana, y el día de hoy tienes tu evento de talento escolar Cariño, despierta, no, y está tan hermosa, hoy todo le va a salir maravilloso Hola mamá, hola mamá Hola cariño, ¿cómo amaneciste? Disculpa que te despierte, dice que estabas durmiendo tan delicioso Ven aquí, mi princesa talentosa, el día de hoy tienes el show de talentos de la escuela, ¿cómo te sientes? ¿te sientes preparada? Sí mamá, me siento preparada y estoy muy feliz porque voy a demostrar todo mi talento, ¿y papá va a ir a verme? Claro que sí, papá tuvo que salir hoy a trabajar temprano para poder salir temprano también del trabajo O sea, está trabajando ahorita y él va a ir a tu show de talento en la tarde, no te preocupes Está bien, voy a hacer pipí, papá Ay cariño, estás muy puerquilla Ok, te voy a esperar aquí, te voy a ir preparando el cepillo de dientes Y le voy a ir colocando cremita dental para que te cepilles Y ahorita me acompañas a despertar a tu hermanita, ¿ok? Ahora voy a hacer pipí Ay cariño, por Dios, fuchi, fuchi, fuchi Ahí tienes el papel para que te limpi Lista mamá, gracias Ok, ahora ven para que te cepilles, ¿ok? Toma, aquí tienes Y bueno, ¿cómo ya tú sabes cariño? Sí, hay gente de arriba, sus cepillones de abajo Y las muelitas, muy secular Así es, muy bien Ok, ¿estás lista? Ahora seca tu carita, por favor, cariño Muy bien, perfecto Vamos a cerrar esto y ven aquí Mi princesa de talentos Ay, qué emoción tengo Vamos a arreglarte y Susan, tenemos que salir a comprar la ropa que te vas a poner el día de hoy A ver cariño, déjame darte tu vitamina Tu vitamina C Porque últimamente este clima está bien loco Llueve y de repente no llueve Y entonces te me puedes enfermar de la gripe Ok, ven aquí Que ahora vamos a despertar a tu hermanita Eh mamá, bebé linda Samantita bebé linda Así es, tu hermana es una bebé muy hermosa ¿Me quieres ayudar a buscarle los pañales y todo eso? Sí mamá, está bien Voy a buscar esto en el talco para ponerle esto En el talco para ponerle a mi hermana en el pompi Sí, es para eso, pero no digas palabrotas La princesa chiquitita de mamá Como amaneció, como amaneció Venga aquí que su hermana nos va a ayudar A ver, Susan, pásame el talco por favor Aquí tienes talco para el pompi Ay Dios mío, menos mal que nadie te está escuchando Talco para las pompas de tu hermanilla Vamos a cambiarle la ropita Y vamos a estar listos Mamá, quiero practicar lo que voy a cantar Y dice así Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Oh, muy bien, muy bien Así es, así es Continúa el pedacito de la canción Y recuerda que luego que cantes esta canción Tienes que bailar El baile le das pompa El que dice así Mueve las pom, pom, pa Pero este lo vamos a practicar allá abajo, ¿ok? Déjame terminar aquí de arreglar a tu hermana Y listo, y nos vamos ¿Estás lista, mamá? Sí, pero ahora tienes que desayunar Yo también debo desayunar Y practicamos un ratito Y nos vamos a ir de compras Para comprar tu outfit Y luego esperamos a papá Para ir a tu gran show de talento Ay, qué emoción tengo Mi hija ya está muy grande Susana está grande Bella y fuerte Y muy valiente Hoy voy a cantar Y sacamos un muñeco Y también voy a bailar Mueve la pom, pom, pa Mueve la pom, pom, pa Manos, ¿podemos bañar en la piscina un rato? Ay, cariño, no Anoche ya te arreglé el cabello Recuerda que te lo sequé Ya está súper lindo para hoy Y bueno, acuérdate que tenemos que comer Y salir de compras Para el traje Que te tienes que poner Para el show de talento Ven, vamos a comer Ok Susana, cariño Préstale tu sillita a tu hermana Y tú siéntate por aquí Ok A ver, ¿qué quieres comer, Susana? Quiero pan Pan dulce que trae papá Ok Cómete todo eso, cariño Uy, qué delicioso Estás comiendo como todo Una niña grande Sí, me gusta el pan Que trae papá Deliciosísimo Yo creo que me voy a comer A ver Primero me tomaré un cafecito Mi café no puede faltar Por las mañanas Y me comeré una rebanada De pan con queso Mamá ¿Yo puedo tomar café? No, cariño Delicioso No es conveniente Que los niños pequeños Tomen café Es para los adultos Que bueno, ya somos un poco viejos Y mayores Y queremos tomar café Aunque hay niños Que les gusta el café Pero le puedes hacer Un poquito de café con leche Pero todavía no, cariño Tú estás pequeña todavía Ah, está bien Hola, Samantha ¿Quieres café? Ella no puede tomar café, cariño Ella es más pequeña que yo Susana es más grande Valiente y fuerte Así es, cariño Ok Vamos a ir a practicar Un ratito Ya lo que vas a hacer Y listo, ok Y nos vamos a las compras A ver, mamá Lánzate el disco Que es el que voy a bailar ahorita Lánzate el disco Ay, Dios mío Samantita Quítate ahí un rato A ver cómo está el sol No No está tan fuerte Pero igual Ahí en la sombrita va bien Ok A ver, cariño Primero debes cantar La canción de Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar ¿Sabes? Ok Tienes que cantarla Y luego de esa Primero recuerda que te tienes que presentar ¿No? Y después Cantas La canción De si hacemos un muñeco De la película De Frozen Ok Después El DJ te va a colocar las pompas Y tú vas a bailar el baile de Mueve la pom, pom, pa Entonces, pero Me voy a poner aquí Yo voy a hacer tu DJ el día de hoy Ok Vamos a ver, Susan ¿Cómo harías? Buenos días a todos Mi nombre es Susan Y el día de hoy Voy a hacer mi presentación Mi talent show Y voy a estar cantando Una canción increíble Y también voy a estar bailando Y moviendo las pompas El DJ tenemos a mi mamá Nela Y con ustedes Mi canción Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar Ya no te puedo ver jamás Hermana Sal Parece que no estás Solamos ser amigas Y no entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco Ay, lo haces increíble Cariño Ya me voy Ajá Ahora recuerda que Vas a hacer la señal Y el DJ te va a poner la melodía Ahora suelta la DJ Ay, cariño Lo haces Lo haces increíble Me gusta un montón Ese talent show Te va a salir estupendo Y yo y tu papá Vamos a estar súper orgullosos de ti Igual también la maestra No te creas Ellas van a estar súper felices A ver, cariño Ven por acá ¿Qué ropa te gusta? A ver, mamá Ah, creo que me gusta esa que está allá a la amarilla Y me puedo colocar los lentes Oh, déjame tomar la bolsita de compras A ver, esta dices tú Oh, bueno, se ve súper linda Y me gusta, y me gusta así con los lentes Yo creo que con esto te va a ir súper bien ¿Y con estos zapatos dijiste? Sí, mamá Esos me gustan mucho Y me puedes comprar ¿Este peluche que está aquí? ¿Cuál peluche, cariño? Este ¿Qué, qué? Este, este que está acá Está bien, llévatelo No hay problema Susana, ven, ya nos tenemos que ir Ya faltan poquitas horas Tengo que alistarme, alistarte a ti Para irnos al show de talento Vamos a pagar y nos vamos ¿Cómo está, Samantita? Como aquí se porta también Esta pequeñita de mamá Bueno, cariño, ya llegamos Ahorita no debe tardar de llegar tu papá Porque Samen se tiene que alistar para irnos Este, voy a guardar todo Y ahorita en unos 10 minutos Te baño y te alisto, ¿ok? Está bien, mamá Estoy un poco nerviosa ¿Crees que todo me va a salir bien? Todo te va a salir bien Tranquila Cariño, tú eres una niña muy talentosa Susana, cariño Ya tu hermana y yo estamos listas ¿Qué hacías? Estaba tomando mi jugo ¿Ya me vas a alistar a mí? Sí, vamos a alistarte A peinarte y todo Vamos a dejar a tu hermanita acá ¿Estás bien, Samantita? Ven acá Dios mío Se está como ahogando con este juguete Ven aquí Acuéstate Tranquilita Ok, ahora sí Ven, cariño Vamos a bañarte y a vestir A ver, Samantita Te voy a encender la tele Para que te quedes ahí tranquilita Y puedas ver toda la programación Que tanto te gusta ¿Ok? Vamos a bañarte ¡Wow, cariño! ¡Qué ropa! Esa ropa te quedó hermosa La verdad que tuviste buena elección Sí, mamá Tú estás muy bonita también A ver, los lentes ¡Uy! Dios mío Pero qué guapa Y te faltan los zapatos Colócatelos A ver, qué guapa que te ves Vas a ser una niña muy talentosa El día de hoy Bueno, vamos a esperar que venga papá Ya las tres estamos bien listas Para irnos al show de talento Y muy buenas tardes a todos ustedes Espero que se encuentren muy bien El día de hoy vamos a hacer el show de talentos De todos los colegios de Avatar World Y vamos a comenzar con el colegio East End El día de hoy se van a presentar unos niños increíbles También con la guardería Mil Encantos Y también con el colegio... Y también con el colegio Caricaturas Vamos a estar viendo unas presentaciones increíbles Y el ganador se llevará este maravilloso trofeo Mucha suerte para todos ustedes Hola a todos Mi nombre es María Y les voy a tocar una super melodía Bravísimo, muchas gracias María Lo hiciste, es increíble Ahora vamos a presentar al otro concursante Gracias a todos Y con ustedes Bebé Grande Hola, me llamo Augusto Pero me dicen Bebé Grande Hoy les voy a tocar una super melodía Muy bien, muy bien Increíble Estos talentos de los niños Ahora nos falta otro concursante Hola a todos Yo soy Violeta Victoria Y vengo del colegio Einstein Y hoy voy a tocar Los tambores O también mejor conocido como el bongo Gracias Que maravilla Que maravilla de talento Todos estos niños Y por último tenemos De la guardería Mil Encantos A una participante muy pequeñita Se llama Susan Y ella el día de hoy Nos va a deleitar con una super canción Y un maravilloso baile Hola, buenas tardes a todos Mi nombre es Susan Y vengo de la guardería Mil Encantos El día de hoy Les voy a cantar una super canción Y también les voy a hacer un super baile Y si hacemos un muñeco Ven, vamos a jugar No te puedo ver jamás Hermana Sal Parece que no estás Solo hago ser amigas No entiendo lo que pasó Y si hacemos un muñeco No le voy a hacer un muñeco Ya me voy Y bueno, yo creo que esto no tiene competencia La ganadora de la noche de hoy es La participante de la guardería Mil Encantos ¡Susan! ¡Qué! ¡Susan, mija! ¡Sí, hasta aquí! ¡Wow, ya se ven que va a ganar! ¡Sí! ¡Ay, qué emocioso! ¿Cómo va a ganar nuestra pequeña? Es que lo hizo súper bien Es muy talentosa ¡Igual que el padre! ¡Uy, qué increíble! Canta como el papá Y baila como la mamá ¡Así es! ¡Nala va a decir unas palabras! ¡Muchas gracias a todos! ¡Estoy muy feliz! Y mi nombre es ¡Susan y soy de la guardería Mil Encantos! ¡Bravo, mi pequeña! ¡Eres la mejor! Pasan los días y voy creciendo Las estrellas mi camino guiarán Y aunque no sé qué pasará Mi diario me escuchará Música 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 ¡Gracias!